A partir de lo que pensamos es como sentimos. A partir de lo que sientes es como te vas a comportar. Y esas acciones repetidamente en el tiempo se van a volver hábitos y esos hábitos van a construir o destruir tu vida. Y todo parte de tu pensamiento. Y es un error pensar que mi pensamiento, mi cerebro se manda solo. Es la loca de la casa, diría Sor Juana. No, tú tienes el poder de dirigir tu pensamiento y elegir, de dirigir tu cerebro y elegir tus pensamientos y lo sabemos porque tienes la capacidad de observarlo. Entonces es un poder que no le puedes dar a nadie. Es tuyo y hay que practicarlo. Creciendo con Luisa Altamirano. Luisa, bienvenida a Creciendo. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Muy emocionada, agradecida y feliz de conectar contigo, querido Germán. Pues padrísimo. Va a ser una plática increíble. Y empecemos con un poco tu background. Eres coach ontológica con más de 13 años de experiencia. Ayudas a personas exitosas a mejorar, a retomar su camino, su motivación. Platícanos de esto. ¿Cómo decidiste ser coach? Es una gran pregunta. Mi esposo es matemático aplicado del ITAM. Tiene una maestría en estadística aplicada a la econometría en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Y era un cuate muy enfocado a resultados, tremendamente cuadrado, rígido. Era director de una farmacéutica y un buen día decidieron ponerle un coach para mejorar su liderazgo. Porque evidentemente era estratégico, brillante, enfocado a resultados, pero en el tema de soft skills no estaba haciendo lo suyo. Y me dijo que su coach me iba a hablar para tener una plática. Le dije, yo creo que mejor no me habla porque no tengo nada bueno que decirle y de ahí comemos. Entonces vamos a evitarnos la llamada. Y no me llamó. Fue un cambio tan espectacular el que tuvo como ser humano, que no solamente el día que se fue de ahí se hicieron filas para darle cartitas y chocolates de gratitud, sino que mi matrimonio pasó a un nivel espectacular. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso de coaching con tu esposo? Él estuvo a lo mejor como tres años. Estuvo mucho tiempo más porque un coach, mientras te sirva, tú lo puedes tener el tiempo que quieras. ¿Y cómo funciona? O sea, digo, porque a fin de cuentas entiendo esta parte de los soft skills y muchas veces el tema que te van ayudando, pero ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, contra ir con un psicólogo, por decir algo? Me parece una gran idea, una gran pregunta además. Un psicólogo es alguien que te ayuda a entender tu pasado para poder acomodar bien tu presente, tener un mayor conocimiento de ti. Yo como coach de negocios soy enfocada al futuro. Yo trabajo en el presente, viendo a ser futuro. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué herramientas tenemos? ¿En dónde estamos parados? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos aprender? ¿Y cómo hacemos realidad ese futuro? Entonces es un tema de tiempos. Y haces un diagnóstico de la persona porque evidentemente cada persona es distinta, ¿no? De inicio siempre tenemos una sesión donde definimos un objetivo con KPIs que debemos alcanzar. Y a partir de ahí definimos una estrategia en donde abarcamos tanto la parte del ser, sus mentes, sus hábitos, su nivel de capacidad, de apertura, muchas cosas. Y su parte del hacer, la parte estratégica, las acciones puntuales para poder tener lo que se desea. Decimos la fórmula del éxito, aunque yo cada vez estoy más segura que no existen fórmulas para la vida. La fórmula del éxito es ser por hacer igual a tener lo que sea que tú quieres llegar a tener. Sí, pero a ver, explícame un poco más a detalle, ¿no? Porque esta parte que mencionas en términos de futuro, los objetivos que quieres lograr, y partiendo de la base de un ejemplo de una persona X, ¿no? En el cual técnicamente tiene habilidades, pero normalmente estas sesiones de coaching, como bien lo decías, pues está más enfocado a la parte de la inteligencia emocional, ¿no? Los people skills, cómo te desenvuelves con el resto de la gente. Y que a fin de cuentas, pues estos son herramientas también del liderazgo. Porque partiendo de la base que el coaching lo haces con gente que, en ciertos casos, pueden ser directivos de empresa, directores generales y demás, pues muchas veces no necesariamente tienes que ser un experto técnico, sino que tienes que ser un experto en el manejo de la gente, ¿no? Y esas habilidades, pues muchas veces, pues tiene su reto, ¿no? Porque técnicamente, pues te vas al resultado de lo que buscas, al número, y es bueno, cómo puedes llegar allá. Pero ya el, ahora sí que el empezar a deshojar para ver dónde está la vulnerabilidad y dónde se debe trabajar, pues no debe ser nada fácil, ¿no? En realidad es más sencillo de lo que suena. Porque yo llevo trabajado más de 15 años con CEOs, dueños de empresas, emprendedores de alto impacto. Y como bien dices tú, es en la persona, en el ser. La herramienta fundamental con la que yo empiezo y termino, y deseo, si pudieras coger una sola herramienta que pudiera dejar en el alma de todos mis clientes, es aprender a observarse. Cuando tú aprendes a observar tus pensamientos, tus emociones, lo que tu cuerpo te está diciendo a ti mismo, lo que tú le dices a los demás a través de tu cuerpo, tu manera de hablar, tu manera de comportarte, inmediatamente tu nivel de conciencia se eleva. Tú sabes cuando el nivel de conciencia se eleva qué sucede. Tienes un mayor autoconocimiento, una mayor contención, un mejor autoliderazgo para lograr lo que sea que tú quieres. Y tú me lo acabas de decir con el ejemplo del taxista. Dijiste, tuve una experiencia con un taxista y me di cuenta, y me maté de risa de lo que estaba yo haciendo, de cómo me estaba yo comportando. A mí me dice que eres una persona que conoce esta herramienta de autoobservación y que es poderosísima y tremenda. Sí, 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 sí. Pero creo que no respondí tu pregunta. No, no, no. O sea, lo que mencionas es que no es fácil el que una persona cambie su chip, ¿no? O sea, poniendo un ejemplo, una persona, un CEO con estrés, el cierre del trimestre, las ventas no van en los niveles que debería estar, la situación macroeconómica complicada, en fin, pueden haber miles de factores, ¿no? Y pues estás con el run, run, run de hijos, tenemos que hacer esto y tienes la presión y la parte del resultado, entonces el manejo con la gente y entonces no puedes dormir, entonces, y se vuelve un tema que pues vas viviendo por instrumentos tu día a día de una manera reactiva y no proactiva, tratando de solucionar la problemática que tienes enfrente, ¿no? Porque, digo, cuando todo va bien, no hay tema, ¿no? Pero esa parte del saber manejar y dividir la parte de la problemática entre el tema estratégico de largo plazo, de mediano plazo, el ser fuerte, pero también tener la mano izquierda con la gente que te está reportando, pues es un proceso que definitivamente no debe de ser fácil. Digo, hay gente muy exitosa que tiene un carácter de la patada, ¿no? Exitosa en el trabajo, pero te alcanza, eventualmente te alcanza, ¿no? Y pues se puede representar físicamente, se puede representar en los mismos resultados del negocio, se puede representar en un ambiente laboral no ideal o inclusive en tu vida personal con tu esposa, con tus hijos y sacarte de balance, ¿no? La realidad siempre nos alcanza. Y cada día es más común que aprendamos a sobrevivir y dejemos de vivir. Y tú lo dijiste. Y algo que es muy interesante, como bien dijiste, yo no soy experta técnica ni en finanzas, ni en bienes raíces, ni en muchos temas. En lo que soy experta y soy buenísima es hacer las preguntas correctas para que cada persona conecte con su propia sabiduría, para que cada persona conecte con la verdad que hay en su corazón. Y ahí están las respuestas. Si yo llego con un CEO, un dueño de empresa, y le digo qué tiene que hacer, pues me va a mandar al caramba. Sí, tal vez tú que sabes. Y lo mismo pasa con mis hijos, y pasa con mi socio, y pasa con mi esposo, y pasa contigo, y pasa conmigo. Nadie nos gusta que nos des órdenes. Sin embargo, si a través de la reflexión y de buenas preguntas a cada uno de estos seres humanos los ayudas a conectar con sus propias respuestas, pues ya están en el barco. Claro. ¿Nunca te ha pasado que tú dices, es que yo sé que esto es lo que quiero hacer? Sí. ¿Y eres imparable? Es que tengo muy claro mi sentir. Sé que ya no debo de ver a esta persona. Sé que tengo que llamar a esta persona. Y quizás me da miedo, pero es algo que es importante que haga. Entonces yo tengo las preguntas correctas para que cada quien conecte con sus verdades. Y después tengo las herramientas correctas. Tengo muchas certificaciones diferentes para ayudarlos a transformarse en esa persona que deben o quieren ser para alcanzar ese objetivo. Es una transformación gradual. Todo el tiempo tenemos baby steps. Yo siempre digo que soy muy buena, pero no soy maga. Claro. Son procesos. Se hace lo que se puede. Teníamos una conversación hace rato así de, se hace lo que se puede, ¿no? Qué buena frase. ¿Y en qué sentido decían ustedes el se hace lo que se puede? No, es que con las fotos que tomamos, con los invitados y demás, aquí Ramón toma N cantidad de fotos, ¿no? A los invitados y demás. Y pues de repente, ya sabes, de tantas, una vez con alguien que tuvimos una entrevista, dice, tantas fotos. Y esa es la que sacaron. Y entonces ya estábamos de broma diciendo, ¿no? No, se hace lo que se puede. Es que yo he aprendido últimamente, no sabía, a través de observarme, me di cuenta que en algunos temas soy terriblemente perfeccionista. Entonces estoy aprendiendo a suficientemente bueno. Sí. Y cuando en la vida aprendes a manejar el suficientemente bueno, mis hijos, el esfuerzo, mi pareja, mi socio, mis propios resultados, también emprendes a estresarte menos y a sufrir menos. Hace rato tú hablabas de que mis clientes son personas muy estresadas por los éxitos que manejan y el tipo de retos. Y es correcto. Pero también observamos y aprendemos que el estrés se genera no necesariamente por lo que está pasando en el exterior, sino lo que está pasando en nuestro interior. Sí. Falta de confianza, falta de habilidades, falta de conocimiento y un diálogo interno que lejos de empoderarte empieza a hacerte sentir incapaz y eso genera el estrés. Sí, 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 definitivamente. Fíjate que yo en lo personal tengo una... Digo, no sé... Evidentemente no todo el mundo lo tiene, ¿no? Pero... Y creo que los hombres tenemos esa particularidad que es más fácil separar sentimientos, ¿no? No sé si llegaste a ver porque ya sabes en alguno de estos que te llegan redes sociales que salen las diferencias entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces dice, pues el hombre tiene un sentimiento y pues es como una cajita, ¿no? Entonces vas al trabajo y pues esa cajita sales del trabajo y guardas esa cajita y llegas a tu casa y sacas la cajita de la familia y vas con tus cuates sacas la de los cuates y demás y la mujer, dicen, pues es como un vaso de agua y con un gotero y entonces le echas las gotas y demás y todo se revuelve, ¿no? Este... Tú me dirás si sí o si no pero... Pero... Este... Esa parte es un poco como... Para mí me funciona bien que yo llego y si llegué a mi casa a las ocho y media de la noche y estoy con mi esposa y demás lo que menos quiero es platicar del trabajo, ¿no? Que a veces será como de ay, ¿cómo te fue? Ya sé, bien. Luego platicamos ya sabes, así como ahorita ya no quiero regresar a esa cajita, ¿no? Sí, y es muy interesante no solamente hombres y mujeres creo que algo importante es entender que somos seres humanos Sí Y a veces tenemos mucho más coincidencias de las que pensamos que tenemos pero evidentemente si nuestro cerebro funciona de manera diferente si las hormonas nos hacen comportarnos de maneras diferentes y tener ese conocimiento cuando pones luz a lo que no estás viendo te empodera y te ayuda a comportarte de la manera que tú quieres o deseas ser Hay dos preguntas que yo siempre le hago a mis clientes y me hago a mí misma ¿Qué clase de mamá quiero ser? ¿Qué ser humano quiero ser? ¿Y quién quiero dejar de ser? Son dos preguntas tremendamente poderosas para ir avanzando en la vida Sí Porque todo lo que nos trajo hasta aquí no es lo que nos va a llevar a nuestro siguiente gran nivel Sí Y tenemos que empezar a saber qué voy a soltar y qué voy a conectar más Es bien interesante digo, el trabajo que tú haces creo y me dirás o me corregirás probablemente inclusive la pandemia te ha ayudado a tener más clientes yo digo y ya lo he comentado varias veces aquí en el en el podcast que creo que la pandemia fue un momento de reflexión fuertísimo ¿no? en el cual pues tuviste momentos en el cual pues no estás con gente y demás y entre Zoom y Zoom pues tienes momentos de reflexión ¿no? y te pones a pensar y dices el futuro y del pasado y del presente y cómo estás y cómo estás en la vida y tu familia y qué es lo más importante y qué es lo que tiene más valor para uno y digo cada quien lo vivió de manera distinta ¿no? pero creo que algunos fuimos sumamente afortunados en decir oye pues lo vives con con gratitud evidentemente con todo lo triste que fue para mucha gente y demás pero en mi caso personal me dio ese tiempo ¿no? de introspección que es muy valioso y a medida que vuelves a entrar en la rutina si no te pones los tiempos para pensar si no te pones los tiempos para reflexionar y en calendario lo vas perdiendo tengo un cliente que maneja un fondo de inversión enorme y justamente esta semana me decía mis dos momentos más importantes han sido esas dos veces que he tenido contacto contigo me he llevado tus preguntas me he ido a mi casa en Miami solo a pausar a reflexionar y a decidir qué es mi siguiente paso entonces ese momento de la pandemia fue valiosísimo no todo mundo lo utilizó de la manera en que tú lo utilizaste pero fue un gran momento yo la verdad no tuve oportunidad porque trabajaba hasta 18 horas diarias pero era lo que tocaba y era lo que había claro y y si 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 me di a conocer más porque serví más empezaba dando conferencias a las 5 y media de la mañana tenía clientes indiferentes tengo en diferentes partes del mundo y fue un momento muy interesante pero creo que pos pandemia nunca he sentido tanta soledad como la que veo hoy en los seres humanos la pandemia nos dio la oportunidad de estar en casa y nos sentíamos aislados del exterior pero no nos dimos cuenta que nos sentimos más conectados que nunca con nosotros mismos y con los que más amamos que son los que tenemos bajo el mismo techo y cuando salimos de la pandemia al mundo otra vez extrañamos volver a tener ese contacto con nosotros mismos y con los que más amamos porque volvemos a este ritmo de sobrevivir y dejar de vivir hoy yo fomento y genero muchos espacios de comunidades de empresarios o de mujeres o de hombres o mixtos porque creo y me doy cuenta que volver a compartir espacios de reflexión y de conectar físicamente corazón con corazón es fundamental no es broma lo que te digo hay una pandemia de soledad si ahora yo creo que también digo tocando lo que dices tienes cosas buenas y sus cosas malas no yo veo que en muchas muchas empresas y demás todavía están o trabajando de casa o de forma híbrida o demás digo hay modelos que así funcionan y han funcionado desde antes nosotros en el fondo que te platicaba regresamos hace hace mucho ahora sí que cuando oficialmente ya se podía regresamos y poco a poco la gente que se resistía fue regresando y también es un tema de cultura en el negocio porque si no se convierte un tema de habilidades que tienes y demás y pues haces el trabajo para una empresa como lo podrías estar haciendo para dos o para tres o para X y se pierde un poco esa parte de cultura de trabajo y el conectar independientemente que se pueda perder esa parte si no lo cuidas de esa conexión con tu familia o tus seres queridos pues también al regresar y conectar con la demás gente y en el trabajo y con clientes y el face to face para mí es algo valiosísimo para ti y para todos hay un grupo de personas que se denominan introvertidos que quiere decir no es que no les guste la gente es que la gente les drena la energía entonces ese grupo se resiste hay personas que por el tiempo que invierten en desplazarse consideran que ese tiempo lo podrían invertir en hacer ejercicio estar con sus familias tener mejor calidad de vida tengo mucho todos mis fondos de inversión que la mayoría de mis clientes son financieros por alguna razón no sé cuál pero me encantan están de regreso todos ellos hay quienes están haciendo híbrido pero yo no veo que nadie haya seguido 100% virtual ni siquiera las empresas grandes con las que trabajo de tecnología sí sí y es por lo que digo yo creo que es un tema cultural va más allá en Stanford la psicóloga Carol Dweck es una mujer muy reconocida y en muchas universidades del mundo se han dado cuenta que somos inteligentes porque nos juntamos en comunidad no nos juntamos en comunidad por ser inteligentes y es un gran descubrimiento ideas generan ideas cómo podemos ser hoy en día es demandante y es un must ser innovador ser creativos ser disruptivos cómo lo vamos a generar si no compartimos esos espacios juntos presenciales lo que yo invito y lo que yo sugiero siempre es hacer algo híbrido y cuando vienen a la oficina aprovechar esos espacios para generar los talleres las conversaciones no para ponerlos hacer el Excel que podrían estar haciendo en su casa sí eso hacemos los martes y jueves que están en casa pero cuando vienen a la oficina que la misma gente se dé cuenta de la importancia de estar aquí físicamente decías hace ratito que tuviste esta etapa en el cual trabajabas muchísimas horas y mencionaste una palabra de la oportunidad de servir y escuché por ahí que dices que tu misión es servir a la gente ¿por qué lo dices de esa forma? porque yo estoy aquí para servir tuve un papá yo vivo honrando la memoria de mis padres en particular a mi papá y él siempre decía quien no vive para servir no sirve para vivir creo que es de la madre Teresa y así se comportaba y yo no creo que el universo Dios la vida nos haya dotado de los talentos y las oportunidades de las cuales a cada uno a todos nos ha dado si no es para multiplicarlas ponerlas o sea la mejor manera de multiplicarlas es usarlas y la mejor manera de usarlas es ir viendo yo estoy segura que aquí venimos todos a conectar a amarnos a aprender y elevarnos juntos y a eso me dedico que padre eres una persona me genera bastante como te diré como empatía la forma que que eres tu sonrisa digo desde la llamada que tuvimos la entrevista desde que nos saludamos ahorita y decir esa parte de conexión y eres un como dicen un happy person platícanos en tu vida si hubo algún punto de inflexión o si tuviste algún momento bajo y que decidiste salir de él y cambió tu vida y cómo saliste de ese momento si es que lo tuviste esta semana alguien me dijo quien sonríe como tú o ha llorado mucho o llora de noche mucho y me encantó porque creo que es muy fácil ver a las personas givers dadoras o alegres y sonrientes y decir ah que padre que fácil su vida alguna vez alguien me dijo es que tu vida es perfecta no sabes que tristeza me dio y creo que desde entonces fue cuando quise ser más vulnerable porque no el primer momento más bajo de mi vida fue cuando murió mi papá yo tenía 25 años quedé a cargo del negocio familiar y estaba cero capacitada para de la noche a la mañana acababa de salir del ITAM convertirme en dueña y directora de una empresa ¿hija única? hermanos pero tú la más grande yo la más grande y quien consciente o inconsciente alzó la mano y se echó el tirito y mi segundo punto más bajo fue en el 2018 cuando murió mi hermana después de un cáncer espantoso para el que no el cáncer de mamá es muy noble para el que ella tuvo no había medicinas a los tres meses mi esposo se quedó sin trabajo y decidió que iba a ser emprendedor mi sobrina que era una es una hija en mi corazón se fue a vivir a otro país con su papá y pocos meses después murió mi perro después de 14 años entonces necesitabas una limpia no, 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 no pero creo que a veces ya entendí yo decía ¿qué está pasando? o sea ¿por qué a mí? y también pensaba que yo siempre he creído que en la vida tenemos lo que generamos lo que construimos y yo decía ¿qué hice? ¿qué hice tan mal para que me esté pasando esto? y ese pensamiento esa creencia me llevó a uno de los puntos más bajos de mi vida una profunda tristeza enojo frustración desconexión total con Dios yo soy una mujer muy espiritual ni creía en él ni quería creer en él ni confiaba en él y cuando dejas de confiar en la vida en un ser superior empiezas a dejar de confiar en ti entonces no era todo lo que había perdido fue haberme perdido a mí misma ¿y cómo saliste de ahí? hice todo lo que había estudiado y creo que la fórmula del cambio es una fórmula muy linda que todos podemos utilizar una es estar harta de tu propio hartazgo un día me harté de la persona tan negativa tan gris tan oscura y y tan triste que yo veía en el espejo yo hoy veo fotos de esa época y no puedo creer lo gris que me veo pero así estaba entonces hartazgo de mi propio hartazgo visualización dije de verdad un día yo me acuerdo que mi pensamiento era pues yo me voy a quedar aquí porque me queda claro que Dios quiere que me quede aquí y un día en el periférico dije o sea no hay algo que no estoy viendo y seguro Dios no quiere que me quede aquí porque si mi misión es servir y es algo que tengo tatuado en el corazón no hay manera de servir de esta manera yo estoy convencida que para servir hay que volar alto y hay que brillar alto inspirar a los demás llegar lo más alto que puedas y así es como vas a servir mejor entonces yo dije tengo que encontrar la manera que no estoy viendo de volver a ocupar mi lugar en el círculo de la vida claro definir qué tenía que aprender para poder seguir creciendo y avanzando definir mis tres siguientes pasos y bien importante tener un círculo de contención quién es esa persona o aquellas personas que te van a ayudar en ese momento a volverte a pegar a volverte a sanar alcanzar lo que quieres y pues simplemente apliqué todo lo que había estudiado visualización todas las mañanas me levantaba a las cinco y media queriendo o no visualizaba siempre la misma imagen pero la visualización funciona solo si lo sientes tú lo sabes porque es la única manera de elevar la energía a través de las emociones y siempre tenía la misma visualización gratitud mira hasta me enojo de acordarme pero decía gratitud pero de qué no realmente estaba en un muy mal lugar para no poder ver gratitud de qué entonces me esforzaba pero gratitud todos los días conexión con aquellas personas que me suben la energía y que me ayudan a sentirme bien o que me ayudan a hacer reír empezando a abrazar a mis perros los amo me aman mueven la colita y me hacen sentir la persona más querida de ahí una lista de personas a quien aprecio mucho y me ayudan siempre a estar mejor cómo quiero ser cómo necesito ser para lograr lo que quiero en ese momento era una mujer de excelencia valiente y ordenada y todos los días me recordaba ser de esa manera conectar con mi por qué y conectar con el por qué es bien importante hacer la pregunta siete veces para no quedarte en la superficie ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo para ganar dinero? no es suficiente ¿por qué? para darle a mis hijos la oportunidad que mi papá siempre me dio ¿por qué? porque se murió mi papá en el escritorio a los 60 buscando darme lo mejor ¿por qué? por amor a honrar la memoria de mi papá y amor a mis hijos hago lo que hago ese pensamiento me volvió y me sigue volviendo imparable no tengo límite me muevo desde el amor y el amor más profundo qué bonito agua bendita todas las mañanas meditación sí o sí empezar a leer libros escuchar podcast ejercicio una hora alta intensidad agua fría agua fría porque me conecta con mi papá siempre íbamos a nadar cada quien se iba al vestidor y me decía hija acuérdate que después del vapor agua fría entonces cada vez que me meto al agua fría que hoy es muy común por muchas buenas razones y hay que hacerlo yo lo utilizo para conectar con mi papá porque me acuerdo ese momento después de la nadada sus palabras hija recuerda el agua fría después del vapor y me encanta entonces la verdad es que como salí utilizando todo lo que sabemos que hay que usar y si me hubiera en ese momento yo creído que traer mi patita de conejo me servía me la hubiera plantado solo porque bueno no soy de amuletos pero utilizar todas las herramientas que todos sabemos que están allá afuera y que hay que utilizar y lo más importante es entender que en la vida a todos nos pasan muchas cosas por eso no justifica para que nos quedemos en los lugares oscuros a los que podemos llegar basta una pequeña chispa de luz para iluminar la cueva más oscura y esa chispa eres tú qué bonito hasta se me puso chinita la piel padrísimo te felicito ¿cómo inspirar e influir en los demás? creo que lo más importante es conociéndote primero sabiendo quién eres siendo auténtico sintiendo cómodo en tu piel y vuelvo a insistir volando y brillando lo más alto que tú puedas y esto lo decía Mandela ¿te acuerdas? sí él siempre decía la mejor manera de inspirar a otros es llegar lo más lejos que tú puedas porque le das permiso a otros de brillar y triunfar y creo que siendo muy vulnerable o sea tú y yo somos muy transparentes de lo bueno y de lo malo a mí me encanta cuando la gente me decía es que no eres una persona humilde y yo decía y ni quiero ser no en la definición que tienen ustedes de humildad hoy te puedo decir que soy una mujer muy humilde no muy una mujer humilde porque para mí humildad es reconocer la grandeza que cada uno de nosotros es a la vez que reconocemos lo pequeñitos que somos ante el universo ante Dios ante la vida y creo que eso es humildad sí sí lo 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 pequeños pero bajo ese mismo aspecto la contribución de que formamos parte del del todo ¿no? claro entonces cada quien tiene tiene su su rol ¿no? por pequeño que sea o demás pues hay una contribución este fíjate que hace mucho tiempo y pensé justamente no había pensado en ese ejemplo pero hace muchos muchos años tomé un curso de de los siete hábitos ¿no? de Steven Covey y dentro de ese curso nos pusieron un video que a lo mejor lo has visto por todas las sesiones que tú das y has tomado y demás de de una persona que está echando unas estrellas de mar al mar ¿sí lo lo has visto? me fascina y y y bueno muy bonito ¿no? o sea que está aventando las estrellas y de repente llega alguien y dice oye pues ¿por qué echas las estrellas? si hay miles de estrellas aquí ¿no? dice no para salvarla pero dice pues ¿y qué más da? ¿no? o sea va a salvarla y todas las demás ¿qué? dice sí pero a esa la salven ¿no? me encanta entonces es una contribución de que es bueno pues es un granito de arena me encanta y yo no creo en los granitos de arena me encanta el señor de los anillos se me olvida este gran personaje que al final libra toda la película y que piensa siempre que es el más insignificante o el más poco útil y creo que así es en la vida todos somos extraordinarios solo que no nos damos cuenta con las personas que yo trabajo yo tengo una firma de coaching de negocios y hoy estoy muy orgullosa porque tenemos programas tanto para emprendedores que están iniciando como para dueños de varias empresas que cotizan en bolsa y en el inter hay una gran variedad también tenemos coaching ejecutivo coaching uno a uno muchísimo y en ramas más diferentes y tú sabes que es lo más poderoso que hacemos tocar justo como tú dices esas estrellistas el corazón de cada una de esas personas creyendo que la mejor manera que nosotros podemos servirles es ayudándolos a tener mayor abundancia económica emocional espiritual mejores relaciones con los que aman y sobre todo mayor conocimiento de sí mismos ahora regresando a la primer pregunta que te hacía porque ahorita que tocas ese tema otra vez me quedo pensando y digo o sea definitivamente pues es una sesión o n número de sesiones en el cual pues en cierto sentido sí tiene alguna similitud con la psicología ¿no? porque va más allá de la parte técnica ¿no? cuando estás hablando de la parte interpersonal y del ser interior y de conectar contigo mismo y de identificar el problema que tengas y que no te deja dormir y cómo vas a brillar pues definitivamente es algo se me hace fenomenal porque mezcla los dos mundos ¿no? o sea ligado a la parte de pues cómo puedes ser mejor en lo que haces de tu trabajo más exitoso más dinero y todo pero por otro lado la parte personal que están intrínsecamente vinculadas ligadas ¿no? es apasionante justo por lo que tú dices porque trabajamos dos mundos que pareciera que son diferentes pero en realidad están interconectados es como la ciencia y la espiritualidad la iglesia hace muchos años por conveniencia separó la espiritualidad de la ciencia dañándonos a todos terriblemente y hoy sabemos que se sustenta uno en la otra y esta parte que tú dices de las personas con las que trabajo creo que hay dos capacidades muy importantes capacidad y calidez y nunca una debe de dominar a la otra tienes hay gente tremendamente capaz tremendamente limitada en su calidez humana hay gente tremendamente calidad que por ser tan tan abiertos tan buenos en el PR piensan que la parte de capacidad la pueden minimizar y se sustenta una en la otra que mejor que ser una persona capaz y cálido sí definitivamente sí y ahí pues también es la parte de las habilidades que tenga cada quien y demás y también cuál es el fuerte de una persona y también la voluntad que quieras desarrollarlas creo que hoy en día no se vale decir y escucho mucho en un inicio sobre todo cuando es coaching ejecutivo y no a mí me gusta más cuando la gente viene directo a mí y me dice yo te quiero contratar por esto y quiero esto que cuando es medio impuesto se me fue no, o sea justamente de las diferencias ah, la voluntad hay que querer querer y de ti sale lo que tú quieres que salga hay dos dos conceptos dos regalos que la vida nos da y que usamos poco la inteligencia y el poder de elección y creo que es dos elementos fundamentales que hay que empezar a usar más pero la gente no lo usamos y lo más triste que escucho en mi vida es así soy no compadre así has aprendido a ser así estás eligiendo ser pues no estoy segura que eso es lo que te va a generar lo que quieres lograr hacer y tener no, y aparte eso no se vale yo también platicando con con Marcela mi esposa igual no, de no, pues es que fulanita dice que así ya sabes que no va o llega tarde o demás y que así es y los otros sí, es que así es no, pues como pues no no, o sea se vale decir así he elegido ser y así quiero ser hasta el día de hoy pero no puedes justificar o sea no se puede justificar esa persona y menos otra persona justificar a esa persona de que pues es que como así es ya ni modo no nos esperemos la tres horas no, no se vale hay algo en lo que trabajo yo mucho que se llama el punto de poder y te va a encantar el punto de poder es un concepto desarrollado hace muchos años donde nos dice que las personas en el día a día vivimos arriba del punto de poder o abajo del punto de poder y todos a veces estamos abajo y a veces arriba el tema es tener conciencia estamos abajo del punto de poder cuando culpamos a los demás a la vida de lo que nos pasa negamos la realidad o queremos justificarnos con buenas razones de por qué somos lo que somos o hacemos lo que hacemos estar abajo del punto de poder te convierte en víctima pues no hay nada que yo pueda hacer y le entregas el poder de tu vida a alguien o algo más vivir arriba del punto de poder es tener ownership hacerte responsable de tus decisiones y las consecuencias entender que tú tienes la capacidad de ser lo que tú quieras ser de ser una persona confiable ante los demás pero más importante a ti mismo ante las promesas que te haces y vivir arriba del punto de poder sube tu energía y te hace ser dueño señor señora de tu vida y no importa que tus decisiones sean buenas o malas tienes la capacidad de transitarlas y cambiarlas porque te sabes amo y señor de tu vida entonces es padre conocer este concepto y muy frecuentemente decir estoy viviendo abajo del punto de poder o estoy viviendo arriba del punto de poder desde donde quiero vivir y que tengo que hacer para volver a vivir arriba del punto de poder si si padrísimo oye me platicabas hace ratito que pues tienes tu rutina te despiertas temprano lees meditas el agua fría que me encanta todo lo que lo que mencionas para ti como se vive el balance o sea entre todo lo que haces la parte de coaching me platicabas que vas a sacar próximamente en noviembre un libro ahorita nos platicas un poco más de eso entonces eres multifacética no como divides tu tiempo y como vives el balance entre tu familia tu esposo lo que has de coaching tu vida personal para mi balance es armonía y armonía es autoconocimiento y para mi es fundamental siempre revisar mi vida y decir en este momento de mi vida cuáles son mis tres prioridades yo no creo que balance es 20-20-20-20 en todo yo creo que hay momentos en la vida donde hay que estar con los padres porque nos necesitan o con un hijo en particular o chambeándole en el matrimonio porque si no se nos está desmoronando o generando dinero porque la situación se puso difícil y hoy lo que toca es extraordinario es en traer el pan y la sal a la mesa y una vez que defines tus tres prioridades te acuerdas que lo más importante eres tú y a partir de ahí empiezas a organizar tu día este libro es mi biblia lo descubrí en la pandemia solo una cosa The One Thing de Gary Keller y a partir de la pandemia aprendí hábitos de productividad para ser más efectiva y eficiente y los aplico todos los días soy tremendamente estructurada ordenada y respetuosa de mi agenda y en mi agenda no entra nada que no sea prioritario y que no está alineado a lo que es valioso para mí en ese momento entonces el balance de vida es muy fácil es muy fácil cuando aprendes a tener bloques de espacio y bloqueas tu agenda para lo que es importante para ti y en ese sentido o sea en la parte no se puede sentir a veces medio egoísta y esto pues es algo que ya he escuchado de mucha gente ¿no? el poder el poder de decir no ¿no? y esa parte como que tiene su su rollo que dices bueno pues es es bueno porque bloqueas tu tiempo esto las cosas que son importantes para ti pero por otro lado en esa parte humana o demás ¿qué piensas al respecto? explícame para entender bien tu pregunta o sea entiendo que hay a veces sí hay que saber decir que no pero la pregunta es ¿no sientes que a veces es algo egoísta hacia otra persona que a lo mejor tú no tienes mucho interés pero dices oye me pidió una cita o también yo estuve en algún momento en sus zapatos ¿no? este pues ¿por qué no voy a ayudarlo? ¿por qué no voy a contribuir? ¿por qué no voy a dedicar un poco de tiempo a gente que no necesariamente me va a restruir en nada? sí exactamente bueno lo que pasa que yo creo que estás diciendo algo importante pero no necesariamente se contrapone a decir no creo que ahí la pregunta correcta es ¿en este momento qué es lo mejor? y si tienes tiempo y si puedes hacer un espacio y si tienes ganas y si sabes que tu prioridad es servir o compartir o la gratitud o regresar un poco lo vas a hacer conozco personas que hacen un bien de una manera maravillosa pero jamás le darían un segundo de su tiempo a alguien que no está alineado a sus prioridades y no por eso dejan de servir o de hacer cosas extraordinarias y tu pregunta me lleva me encanta porque me lleva a la reflexión que yo siempre he pensado que la vida y las circunstancias requieren de nosotros algo diferente todo el tiempo no siempre hay que decir no no siempre hay que decir hay que vivir con conciencia pero también disfrutar como que siento que muchas veces hay gente que todo es un ángulo entonces bajo esta mentalidad de lograr los objetivos te convierta en una persona que va con una ajena entonces estoy contigo en un foro de X y estoy platicando contigo pero veo a alguien un poquito más interesante y te dejo entonces te quedas como el perro de las dos tortas ni estás con uno ni estás con otro y también dejas de vivir la vida o sea de disfrutarla de decir oye estoy teniendo una plática agradable con alguien y demás ahí sí al revés no me interrumpas porque estoy platicando de algo interesante con alguien que a lo mejor no va a ser que sea mi cliente necesariamente o le vaya a vender algo no sea es valiosísimo lo que estás diciendo yo sí creo que el fin último del hombre es ser feliz sí hace poco estaba con Gerardo Torrado a quien le tengo un especial aprecio y él me decía que en sus inicios algún entrenador le dijo el día que dejes de gozar esto deja de jugar fútbol y siempre me lo recuerdo en el día a día el día que yo deje de amar de gozar la vida de disfrutar lo que hago pues hay que cuestionarse de qué manera vamos a sustituir esto te lo voy a cambiar en lugar del fin de ser feliz el camino a ver platícame porque me encanta aprender de ti no no o sea simplemente o sea porque es justo lo que estás diciendo o sea vas disfrutando y el camino es vivir el camino siendo feliz no como un objetivo ser feliz no buscar la felicidad de allá va a llegar la felicidad sino decir cómo vives cada día siendo feliz ¿no? y para eso creo que la respuesta es viviendo apasionadamente indiferente quiere decir que somos apasionados en lo que estamos haciendo en cada paso en cada día en cada acción indiferentes al resultado cuando estamos enfocados solamente en alcanzar un resultado dejamos de disfrutar el camino y además yo he aprendido aprendí ¿te acuerdas que me decía en qué me equivoqué? pues me equivoqué en mi soberbia mano me equivoqué en que no la vida no depende 100% de mí y la vida es multifactorial pero si yo aprendo a ser extraordinaria excelente a disfrutar el camino soltando el resultado viviendo apasionadamente indiferente por el resultado es justo hacer lo que tú me estás diciendo ¿suena lo que te digo? sí, sí, sí qué importante es gozar y disfrutar y hay días que es todo un reto porque ni amaneces de buenas ni las cosas están padres o están saliendo como uno esperaría pero uno puede empezar a cuestionarse un poco y decir ¿de qué manera puedo disfrutar más este día? ¿qué tendría que pasar o qué tengo que hacer? para poder disfrutar más esto disfrutar es fundamental gozar y para eso creo que es importante utilizar la intención antes de abrir una puerta ¿qué intención le pongo a estos minutos que voy a pasar con esta persona? Hablando de la intención ¿cómo empezamos a ser maestros de nuestras mentes? ¡ay! me fascinó lo mentí hay que leer este libro maravilloso ¿ok? que es Carol Dweck ok se llama Mindset en inglés la actitud del éxito ok pero para aprender a ser maestros de nuestra mente hay que empezar a observar nuestros pensamientos y anotarlos y con eso nos vamos a dar cuenta que la mayor parte del tiempo somos jueces terribles de nosotros mismos y de los demás que somos saboteadores de nuestro propio éxito y que nos yo soy la reina de la culpa yomi yomi la culpa diría mi hermano pero la culpa no sirve si no me ayuda a tomar acción y a enmendar mis errores o somos víctimas todo el tiempo yo tan buena y la vida tan mala yo que tanto trabajo ¿no? y entonces cuando puedes identificar de dónde vienen estos pensamientos hay una manera en que los puedes cambiar y dirigir mejor y siempre vale la pena cuando tienes un pensamiento decir estoy 100% seguro que esto es verdad sí mi esposo no me trajo el café como yo quería porque no me ama estás 100% segura sí mi socio corrió a mi secretaria porque es un desconsiderado ok ese pensamiento cómo te hace sentir miserable con baja autoestima como sea que te haga sentir cuando te sientes de esa manera cómo te comportas temeroso infeliz ¿no? no doy mi mejor esfuerzo eso te acerca o te aleja de tus objetivos me aleja ¿qué otro pensamiento puedes tener diferente de esta situación? y haces el mismo análisis y te vas a dar cuenta que los pensamientos solamente son pensamientos no son verdades lo he comentado creo que en los últimos seis podcasts pero no lo puedo dejar de comentar otra vez van a decir los que me oyen que ya chole pero ahorita que estás mencionando es que leí hace poco un libro de Mo Gaudat que se llama ay ¿cómo se llama? recuérdame ¿cómo se llama? Soul for Happy wow me lo han recomendado muchísimo buenísimo y es justo lo que estás diciendo o sea él ha metido en toda una ecuación a gente y luego te platico más el detalle del libro y de la persona pero ligado a lo que estás comentando ahorita es como cuando tienes un pensamiento cómo lo puedes sustituir por un pensamiento feliz o agradable o algo que te guste porque muchas veces te empiezas a enganchar en algo que estás pensando y dice es sencillísimo sustituye ese pensamiento sustituyelo es la ley de la sustitución entonces cuando tienes un pensamiento que no necesariamente es correcto es incorrecto y te está generando te está mal vibrando si tú peleas lógicamente este pensamiento tu cerebro es tan inteligente que te va a ganar y no vas a poder ganar esa guerra lo único que haces es usar la ley de la sustitución y sustituir este pensamiento que no te está sirviendo por uno que te sirva que te empodere que te dé alegría que te dé confianza pero es muy importante antes de eso entender que las emociones hay que reconocerlas y hay que aceptarlas porque algunos de mis clientes a veces pensaban que ah ok entonces si estoy enojado no me doy permiso de estar enojado no me doy permiso de estar triste no me doy permiso de estar frustrado no por supuesto que sí reconozco la emoción la siento junto a mí y digo bienvenida mi hermana cumplió cinco años este sábado estuve profundamente triste pero tenía muchas cosas que hacer entonces simplemente sentí mi tristeza junto a mí acompáñame el tiempo que te tengas que quedar pero ahorita tenemos que chambear entonces no te limita y otra cosa importante es entender que se vale sentir no se vale justificar cómo te comportas por sentir tú no eres responsable de lo que sientes si eres responsable de lo que haces con lo que sientes pero dominar tu pensamiento conocer tu cerebro es de lo más apasionante que hay porque te vuelves una persona yo diría que con un cinturón de batman y batman y la mujer maravilla son supersónicos oye ahorita que mencionas eso el poder de la mente las cómo cómo vas pensando no y hablas mucho de las preguntas poderosas qué preguntas poderosas nos podemos hacer en momentos de crisis de vulnerabilidad ok análisis la situación te preguntas cómo me estoy sintiendo a partir de este sentimiento hay algo que pueda hacer yo diferente porque a lo mejor estás sintiendo culpa o a lo mejor estás sintiéndote poco competente o no si es culpa pues cómo puedo enmendar si es poco competente que tengo que aprender pero sobre todo es en este momento qué puedo aprender de esto si hubiera algo bueno para mí en este momento qué sería suponiendo que de verdad de la vida fuera buena y bondadosa que creo que sí lo es esto que estoy viviendo para qué darle sentido a lo que estás viviendo te ayuda a transitarlo yo tengo una frase que realmente creo y me la digo todo el tiempo yo Luisa Rosalinda Altamirano en Aro jamás pierdo o gano o aprendo entonces de cada situación puedes sacar mucho mucho bien mucho aprendizaje mucho autoconocimiento ¿qué pregunta poderosa nos deberíamos de hacer en momentos de tranquilidad y de armonía? ay qué bonita pregunta déjame pensar y conectar con mi corazón yo en esos momentos creo que lo que haría sería multiplicar mi gratitud y hay tres preguntas tres listas diferentes que yo tengo que me ayudan mucho y trabajo mucho con mis clientes ¿qué me da alegría? y escribir todo lo que te da alegría preferiblemente esas cosas sencillas y chiquitas de tu día ¿qué me da energía? ¿y qué me da paz? cuando tú tienes claro qué elementos te dan energía alegría y paz es más fácil dártelos todos los días elevas tu conciencia en ese sentido y cada vez que tomas agua dices ay qué buena energía me da mi agua cada vez que sales y sientes el viento dices cómo me gusta sentir el viento fresco por las mañanas sube mi energía mi alegría y cada vez que ves una flor a mí me pasa digo qué linda manera de conectar con Dios qué paz siento cuando observo una flor pero eso lo descubrí después de escribir estas tres listas entonces me encantaría que todas las personas que nos escuchan porque cada uno de nosotros somos diferentes escriba esa lista y encuentre en esos momentos de paz y de tranquilidad primero la gratitud y después ¿qué me da paz? ¿qué te da paz a ti? o sea a mí me da paz estar bien conmigo mismo o sea ya sabes cuando tienes un momento de de tranquilidad que las cosas están funcionando no no únicamente conmigo o sea que las cosas van bien con mi familia que no son momentos como como estresantes en general o sea pueden haber temas y cuestiones y y algo que he aprendido a manejar que antes que me generaba bastante no te diré no te diría frustración pero me inquietaba cuando alguno de mis hijos estaba pasando por algo algún mal momento ¿no? de lo desde el de lo que fuera ¿no? o de mal humor o que se pelearon o algo y que hijos ya se está porque cuando es tuyo pues yo más o menos lo puedo controlar o puedo controlar mis sentimientos pero cuando es de alguien que quieres pues como lo manejas ¿no? y también lo que me he dado cuenta es que cada quien está en su proceso de aprendizaje y tiene que vivir lo que tiene que vivir ¿no? entonces tomarlo un poquito más como observador y si puedes ayudar puedes hacer algo por ayudar pero si no puedes pues tampoco puedes hacer nada ¿no? digo puedes apapachar puedes este convivir puedes no sé pero pero cuando las cosas fluyen bien me da paz y me en general y fíjate que recientemente también aquí en el podcast algo constantemente que ha salido todo el tiempo es el tema de buscar vivir en el presente ¿no? yo me considero una persona bastante soñadora ¿no? y siempre estoy pensando en mis proyectos y hacia adelante y lo que quiero y la visualización y demás y estoy run, 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 run todo el tiempo ¿no? pero cada vez eso lo escucho más y y trato de ser más consciente de estar en el presente y de disfrutar el momento que que tengo en ese momento ¿no? sea lo que sea y que lo que estás haciendo pues lo hagas bien y que aproveches y demás nos trata de sustituir el que puedas tener momentos para pensar hacia adelante pero pero esa parte creo que es algo que ahorita estoy practicando evidentemente no lo no lo domino pero que me me encanta que rico es como ahorita oyendo te dije claro que gozada este podcast es una gozada que buena charla yo creo que la calidad de nuestras vidas depende de varias cosas pero depende mucho de la calidad de nuestras relaciones a mí algo que últimamente me ha dado mucha paz es con mi socio y con mi esposo cuando yo tenía un mal momento me malvibraba y me malvibraba muy mal muy muy mal y hoy aprender a decir Víctor está siendo Víctor Juan está siendo Juan nada es personal una frase que me digo mucho es sus changos su circo cuando estén listos podremos platicar y aprender a tener esa distancia que tú aprendiste a tener con tus hijos aprenderla a tener con los que más amo es algo que me ha dado mucha paz y me ha dado paz en el momento de respetar justo el saber que el camino de cada uno de nosotros es personal y individual y respetarlo hay un libro que quiero recomendar se llama Sex is a Four Letter Word maravilloso chiquito poderosísimo súper bien escrito los dos autores tienen otros libros después de leer este les va a encantar y funciona muy bien para el sexo por supuesto que creo que es algo muy importante hacer el amor en la vida y para las relaciones cualquier tipo de relaciones en particular el último capítulo transformó mi vida porque transformó mi mente que padre ahorita después del podcast me pasa tu lista de los libros que más te gustan que se ve que es algo que te encanta dime algo que aprendiste es que no voy a poder dormir en paz del libro que tanto te gusta de Soul Happiness me tiene encantado y si quieres ahorita platicamos un poco más a detalle pero es es un poco el concepto justamente de la parte de los pensamientos y de tratar de salirte un poco de ti y ser un observador y al ser tú un observador de ti mismo y de lo que estás pensando conscientemente cómo puedes mejorar la forma en la que piensas digo porque como dices te llegan pensamientos y si no te llega pero te puedes ir y te puedes mortificar como decías o si se murió alguien esta persona un ejemplo muy claro que pones dice deshice mi esposa iba en mi coche nuevecito y demás último modelo tal choca deshace el coche y dice yo estaba muy contento que el sistema de seguridad funcionó perfecto y a mi esposa no le pasó nada imagínense que el coche hubiera estado estacionado en la banqueta y llega un camión y lo hace pomada hubiera estado furioso porque deshizo mi coche resultado el mismo coche deshecho mi esposa perfecta cómo lo tomas en la vida dependiendo de las circunstancias que son y si tú en tu mente te vuelves un observador y tratas de cambiar esos pensamientos pues te transforma la forma en la que vives y lo hace muy sencillo porque este cuate era un cuate que era directivo de Google X matemático y demás dijo voy a hacer una fórmula para happiness está muy padre lo voy a leer lo está muy muy padre y y es muy sencillo porque hay muchas o sea muchos libros y muchas cosas que te dicen una bola de conceptos que puedes ir aplicando pero mucho más complejos aquí el sencillito es trata de sustituir el pensamiento y si estás pensando en algo que es negativo malo que te hace te frustra y demás sustituyelo por algo bonito porque siempre puedes tener las dos cosas ¿no? y en ese momento el sentimiento que tú tienes cambia instantáneamente yo trabajo yo trabajo mucho en eso porque lo que tú dices es muy relevante a partir de lo que pensamos es como sentimos a partir de lo que sientes es como te vas a comportar y esas acciones repetidamente en el tiempo se van a volver hábitos y esos hábitos van a construir o destruir tu vida y todo parte de tu pensamiento y es un error pensar que mi pensamiento mi cerebro se manda solo es la loca de la casa diría Sor Juana no tú tienes el poder de dirigir tu pensamiento y elegir de dirigir tu cerebro y elegir tus pensamientos y lo sabemos porque tienes la capacidad de observarlo entonces es un poder que no le puedes dar a nadie es tuyo y hay que practicarlo porque hay que entender que el cerebro está diseñado para sobrevivir el cerebro no está diseñado para que tú seas exitoso o seas feliz hace millones de años si no teníamos este pensamiento y miedo y angustia todo el tiempo pues llegaba el mamut y te aplastaba y llegaba el león y te comía pero hoy todo ya cambió hoy si estás diseñado para ser feliz y para ser exitoso y además creo que es nuestra responsabilidad si totalmente pasando a otro tema y de tu tema multifacético pláticanos de es ánima o anima ánima sin acento me encanta la palabra multifacético y gracias por utilizarlo estuve en los países nórdicos y estábamos viendo a alguien que ya sabes la estauta de ni me acuerdo quién pero la guía dijo y este fue un hombre multifacético y dije yo quiero eso no sé qué sea pero yo quiero eso multifacética y quiero decirte con esto que de ti sale lo que tú quieres que salga entonces yo elegí ser multifacética y ánima es un método ánima lo desarrollé junto con los marías de tina mi amiga y socia y es un método para ayudar a las personas a generarse bienestar por sí mismas tener un mejor autoconocimiento y herramientas hábitos en los cuatro pilares del ser humano la mente el cuerpo tus emociones y tu espíritu ánima no lleva acento porque la primera es de amor amor a ti mismo nutrición nutrir estos cuatro pilares intención ella y yo hemos logrado cosas extraordinarias y sabemos que ha empezado con el poder de la intención y de eso hablamos m de meditación ella da unas meditaciones maravillosas sencillas para que las personas puedan meditar y acción una buena intención sin acción se queda en intención y yo concluyo ayudando a las personas a tener por escrito un plan de acción para alcanzar sus objetivos y hacer realidad sus sueños y eso significa ánima son más de 30 videos grabados que puedes ver en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora que padre que padre se me hace espectacular iba 100% alineado con lo que pensamos en creciendo justamente entre en las verticales de cuerpo mente espíritu hablas hablas este pues de la parte de los sentimientos que desde mi perspectiva pues entra dentro de esa espiritualidad pero es lo mismo ¿no? estamos hablando de lo mismo se me hace fenomenal lo que estás haciendo y lo que lo que piensas si regresaras 20 años en el tiempo antes de seguir me acabas de dar una maravillosa idea no acostumbramos a hacerlo pero a todos aquellos que escuchen este podcast y entren a www.metodoanima.com revisan la información y si es desinterés y utilidad metan la palabra creciendo con doble e y s ¿cómo lo escribimos? c r sí c r e e s i e n siendo o sea buenísimo creciendo es de creer siendo creciendo ok met la palabra creciendo y vas a tener una bonificación especial buenísimo muchísimas gracias lisa antes de concluir si regresaras 20 años en el tiempo que harías que te dirías a ti mismo tengo 54 menos 20 34 uy está increíble porque no hacía nada de ejercicio salía a caminar y el administrador de la casa club me dijo y gana acaba de abrir el gimnasio porque no entre ellos y yo decía no pues yo la verdad no no es lo mío no es lo mío me subí una caminadora empecé a caminar por 5 minutos llegué a correr 15 kilómetros hoy soy nadadora y todo empezó ahí entonces lo que me diría es dile que sí y empieza a correr goza pero no ama ama profundamente recuerda amar todo lo que eres y todo lo que haces profundamente y me encanta tu pregunta porque estoy segura que ese mensaje vuelve a ser importante para mí hoy gracias por preguntar no al revés si te quedara un año de vida con salud ¿qué harías durante ese año? puedo ser millonaria también también o sea tengo todo el dinero del mundo todo el tiempo y un año de vida sí ok compraría un avión privado subiría a las 5 personas que más amo pagaría por ir a dar conferencias al mundo de habla hispana y moriría feliz habiendo disfrutado a los que amo teniendo aventuras diferentes en diferentes países y logrando tocar mil millones de almas que es mi objetivo antes de morir ¿tú? qué linda pregunta ¿yo qué haría durante un año? todo el dinero todo el tiempo y te queda un año pues fíjate que a mí me gusta mucho viajar pero me gusta viajar en tiempos cortos ok o sea no me gustan los viajes ya seas de un mes o de más mi vacación favorita yo creo que son 10 días que digas híjoles como que me faltaron 3 o 4 días esa es mi vacación perfecta ¿no? me gustaría hacer muchas de esas igual con con la gente que más quiero con mi familia y demás disfrutar a la gente que quiero y seguir haciendo lo que estoy haciendo este proyecto el podcast no sabes lo que me ha enriquecido y el poder platicar con gente como tú es padrísimo me enriquece muchísimo y pues me da mucha ilusión porque aparte una de las personas que entrevisté que es de Enneagrama ya sabes que es la personalidad que tienes ¿no? sale que yo soy 7 y pues tiene sus características el 7 ¿no? y el 7 este uno de las cosas que tienes de ya sabes ¿no? es te gusta todo pero a lo grande ¿no? este si quieres hacer algo una fiesta quieres hacer la fiesta pero con todo y que tenga todo y que no le falte nada y demás y en ese sentido igual un 80% de las personas que entrevisto digo yo quiero entonces seguramente y si me das la oportunidad me encantaría que seas mi coach es un honor y un placer yo también soy 7 estudié eneagrama en argentina hace 25 años y aprendí que ya sabemos todas las virtudes de ser 7 pero también las áreas de oportunidad y a raíz de eso conecté más con mi mamá porque es muy espiritual y de mucha introspección y me acabas de recordar que gracias a eso hice un trabajo personal más profundo en mi espiritualidad y justamente lograr aterrizar esta parte soñadora con el aterrizar es padrísimo todo lo que nos ayuda a conocernos mejor pero no nos podemos ir sin dos cosas una yo si le quisiera al universo que amo viajar a lugares lejanos distantes y mientras más abran mi mente y mi corazón mejor de lindas maneras porque yo sé que el universo escucha y dos por favor platícanos de la servilleta de tu papá te acuerdas que en una servilleta cuéntanos porque creo que es muy útil para todos ya lo he comentado antes pero para nuestro podcast aquí que lo tenemos y fue parte del inicio de este proyecto en creciendo cuando era chiquito mi papá me dibujaba en una servilleta un pie chart ¿no? y me decía pues la parte del balance tú lo vas definiendo y no hay justamente una receta secreta ¿no? sino que pues tienes que definir cuánto tiempo le dedicas a tus amigos a tu familia a la escuela al deporte y demás y cuando logras el tener eso balanceado pues te va a ir bien y vas a ser feliz ¿no? entonces es algo que he aplicado en mi vida y evidentemente a mis hijos pues es algo que yo también les he dibujado el pie chart y pues va cambiando ¿no? o sea de las cosas que son importantes en tu vida y qué espacio le das como tú bien decías pues no es el 20-20-20-20 sino que pues va cambiando ¿no? dependiendo de las circunstancias de la vida las necesidades que tienes pero sin descuidar las otras ¿no? o sea yo creo que en todos los aspectos siempre tienes que regar la plantita ¿no? y procurar a la gente que quieres y las cosas que necesitas hacer en tu persona desde el punto de vista físico la parte mental la parte espiritual evidentemente en tu trabajo la parte económica con tu pareja con tus hijos y para mí el lograr tener ese ese equilibrio o ese balance es lo que nos hace vivir de una forma felices gracias a tu pa y a ti porque acabo de darme cuenta que hay un área que tengo descuidada y es mi prioridad y son mis hijos fui una mamá extraordinaria estudié para ser mamá realmente me puse a estudiar muchas cosas para ser mamá y lo hice muy bien pero a partir del 2018 me enfoqué en generar porque era lo que tocaba y dejé de ser la mamá que me gusta ser entonces a partir de aquí hoy y ahora sé lo que quiero dejar de hacer y sé lo que tengo que empezar a hacer más me encantó muchas gracias por el regalo pues salúdame a tus hijos muchas gracias ¿dónde te podemos encontrar tus redes? tengo todo tipo de redes pero la verdad es que yo personalmente respondo los mensajes solo por Instagram estoy como Luisa Altamirano Coach ok hay mucha gente que está utilizando ya Instagram para pedir dinero y esas cosas yo jamás pido dinero entonces si estás siguiendo una Luisa Altamirano Coach que te pide dinero quiere decir que estás en la página equivocada muy bien muy bien pues muchísimas gracias ha sido una platica padrísima te felicito por lo que estás haciendo y te agradezco mucho tu plática muchas gracias qué emoción conocer personas como tú Germán me voy muy emocionada esperanzada y feliz muchas gracias gracias hey hey te agradezco te agradezco te agradezco te agradezco te agradezco